Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Peter Pan y Wendy de JM Barley y vamos con el vídeo. Bueno, esta edición es de Austrán, Tapadura, tiene, lo diré ahora, 253 páginas y bueno, es la historia original de Peter Pan en la que se basó la película de Disney, un niño perdido que se lleva a Wendy y sus hermanos al país en un caja más, junto con los niños perdidos y con Garfio el pirata, aparecerán muchos más personajes que en la película original, por lo menos desde mi punto de vista, además esta edición va ilustrada, a ver si os puedo enseñar alguna ilustración, aquí lo podéis ver, es un libro que nos desarrolla muchísimo más, tanto la historia como todos los personajes, el por qué Garfio es así con Peter Pan, que la película no se muestra muchísimo, pero aquí sí da una explicación, lo único que no me ha gustado es Wendy, yo tenía el recuerdo de la película que era como una niña dulce, adorable y demás, y aquí se me ha hecho excesivamente pesada, de hecho no la aguantaba, me parecía como muy impertinente, muy sábelo todo, es lo único que no me ha gustado del libro, por lo demás me ha encantado, y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar aquí.